Si te veo en el party, te robo temprano, esta noche bellaqueo, si te ves conmigo, dile que soy tu hermano, que me conoces del colegio, y nada personal, aquí se vino de party, de jangueo, te voy a enamorar, que me suelten el perreo que estoy ready pa la vuelta, que me suelten el perreo que estoy ready pa la vuelta, que me suelten el perreo que estoy ready pa la vuelta, que me suelten el perreo que estoy ready pa la vuelta, que me suelten el perreo que estoy ready pa la vuelta, que me suelten el perreo que estoy ready pa la vuelta, que me suelten el perreo que estoy ready pa la vuelta, que me suelten el perreo que estoy ready pa la vuelta, que me suelten el perreo que estoy ready pa la vuelta, que me suelten el perreo que estoy ready pa la vuelta, que me suelten el perreo que estoy ready pa la vuelta, que me suelten el perreo que estoy ready pa la vuelta, que me suelten el perreo que estoy ready pa la vuelta, que me suelten el perreo que estoy ready pa la vuelta